La actualidad es noticia Y las noticias están En canal JJRD32 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según los horarios que me están escuchando Gracias a todos quienes hicieron Tendencia Nacional por 3 horas A Hacktouch Gatito Numeral Jubilemos a Cachupi Gracias a todos que comentaron Ahora les dejo algunos de los comentarios Que dejaron ustedes en Twitter ¿Quién es este weón? Hacktouch Numeral Jubilemos a Cachupi Hacktouch Jubilemos a Cachupi Cachupi o Cachopi Ciao al amigo de la Vicky Hacktouch Numeral Jubilemos a Cachupi Hacktouch Numeral Ya que nos fue tan bien La semana pasada con el numeral Jubilemos a Cachupi Ahora es Nomás Cachupi Nomás Cachupi Apóyennos en Twitter Nomás Cachupi Después de los agradecimientos Después de los agradecimientos Después del agradecimiento de la gente que participó en Twitter Y de estos pequeños comerciales Nos vamos Con el torneo de asociación histórica de fútbol Renca Programación Serie Honor Primer partido Gardán Versus Irmas Todos los partidos a jugarse 13-30 horas Todos los partidos 13-30 horas Vamos Gardán Irmas 13-30 Palmeras 3 Turno No sale Cachupi Cachupi Otro error de Cachupi Matucana Infante 13-30 Tenian Temerino Turno Defensor Illanes Altamirano Versus Defensor Perejil Palmeras 2 Turno Defensor Illanes ¿Se repite? Información Oficial Cachupi Geranios Juventud Renca Cancha Perejil 13-30 Turno Internacionales Renca Sporting Versus Tricolor Los Tilos 13-30 Turno Higgins Sport Valmaquena Cancha Juventud Renca 13-30 Turno Balmaceda Defensor Renca Versus Bonilla Suspendido Libre Población Lourde Vamos Con la Serie Ascenso 20-5 De 2018 20-5 Del 29 18 ¿Qué te fumaste Cachupi Información Oficial De la Asociación Histórica Renca De su Secretario Cachupi 20-5 Milán JJ Pérez Teniente Menino Turno Bonilla Balmaceda San Joaquín Cancha Juventud Renca Turno Sportboy Estudiante Versus O'Higgins Cancha Juventud Renca 19-30 19-30 Turno Juventud Renca Viernes 18 Del 5 Ahora si puso bien Del 2018 Seguimos con el partido De asados Villa Salvador Y Llanes Junio El Primera 2 9 De la Mañana Turno Población Lourdes Católico Condefensor Llanes Teniente Benino 9 De la Mañana Turno Matucana Vamos con los infantiles Matucana Valdivia 12 horas Teniente Benino Hace turno Raúl Cortés Juventud Renca José Gardán Partidazo 12 horas Palmeras 3 San Joaquín Hace turno O'Higgins Estudiante 12 horas Palmera 1 Defensor Renca Turno Defensor Perejil Versus Guamachuco 12 horas Cancha Real América Hace turno 12 de octubre Altamirano Versus Internacional 12 horas Cancha Los Tilos Hace turno Raúl Renca Sporting Renca Sporting Renca Sporting Bonilla Población Boles 12 horas Palmeras 2 Hace turno Irmas Vamos Con el campeonato Infantil Primera Infantil Guamachuco Versus Defensor Perjil 13 horas Cancha Real América Hace turno 12 de octubre Altamirano Versus Internacional 13 horas Cancha Los Tilos Renca Sporting Turno Población Boles Leversus Matucana 13 horas Palmeras 2 Turno Irmas O'Higgins JJ 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 Pérez Vamos Vamos Con los Juveniles Infante Con Maquina 2 De la Tarde Palmeras 2 Hace turno Irmas Juventud Renca Con José Gardán 2 De la Tarde Palmeras Palmeras Hace turno San Joaquín O'Higgins Versus Sportboy 14 horas Palmeras 1 Defensor Renca Hace turno Geranio Versus Villa Salvador 2 De la Tarde Palmeras 4 Hace turno Jatajatá Pérez